Gracias, presidenta. Trataré de parecer del Grupo Mixto. Señor González Páramo, ha sido una intervención muy interesante, pero de verdad que no necesitamos un análisis de prospectiva del sistema financiero español. A nosotros nos interesa más qué ocurrió y cuál fue el papel del Banco Central Europeo en toda la crisis, no solo en la española, sino también en la europea. Y usted es un personaje fundamental en ese papel porque durante el año 2004 o 2012 perteneció al Comité Ejecutivo y fue consejero de Gobierno del Banco Central Europeo. Y nos interesa porque todavía yo creo que no se ha hecho un ejercicio de autocrítica suficiente para el Banco Central Europeo de por qué actuó tan tarde y tan mal cuando actuó. Y no hay que ser muy avesado para entenderlo, mientras que el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo de Japón o sobre todo la Reserva Federal intervenían de forma intensa sobre sus economías, acompañando la recuperación con instrumentos no convencionales para la banca central, esta del siglo XXI que tenemos, no para la banca central del siglo XX, incluso para ni siquiera para el XIX, pues en el caso del Banco Central Europeo no solo se actuó mal, sino que durante ese periodo se actuó de forma contraproducente. La crisis de 2011, que afectó de forma decisiva sobre las economías periféricas, vino de la mano, entre otros factores, entre otros factores de la subida de tipos de interés que articuló el presidente Trichet y que usted en ese momento estaba en el Consejo de Gobierno. Bueno, ¿por qué aquello? Les parecía que la situación de la economía europea era tan bollante cuando había sido una de las economías más impactadas por la crisis y veían o deberían haber estado viendo los resultados que tenían lugar en otras economías donde se estaban aplicando instrumentos no convencionales. ¿Hasta qué punto esa ortodoxia monetarista sustentada en perseguir exclusivamente la inflación y olvidar, como el Banco de la Reserva Federal que tiene otros objetivos como el crecimiento y el empleo, que te permiten hacer trade-off y hacer política monetaria y no exclusivamente perseguir un objetivo? ¿Qué ocurrió allí para tomar ese tipo de decisiones? Sobre todo porque cuesta entender cómo fuimos capaces de crear un banco central europeo que no asumiera las capacidades y las condiciones y las funciones básicas de cualquier banco central. Usted sabe perfectamente, mejor que yo, que los bancos centrales se hacen centrales en el siglo XIX, y a principios del siglo XIX, cuando asumen definitivamente la función de prestamista de última instancia. Aquella discusión teórica maravillosa entre Thornton y Baguedot acerca del Lender of Lasers Resort para decidir cuándo tenían que intervenir es el sustento sobre el que aparece y se completa el elemento en la estructura de los bancos centrales. Y no actuaron como tal, como prestamistas de última instancia, hasta muy tarde. Es más, solo tuvo que hacer el presidente Draghi, en julio de 2012, una declaración, aquel famoso whatever it takes, para que todo el mundo entendiera que por fin el Banco Central Europeo iba a actuar como tal. ¿Qué ocurrió para que no se pudiera intervenir antes? ¿Por qué no se intervino antes? Porque eso dio lugar a una crisis de prima de riesgo que, en el caso de España, fue acompañada de rescates, recortes en derechos sociales, en presupuestos públicos, profundización del desempleo, incremento de la desigualdad e incremento de la pobreza. Es decir, consecuencias reales de las decisiones monetarias. Fíjese, consecuencias reales de las decisiones en política monetaria. Y lo que queríamos, lo que quisiéramos, es que usted nos cuente por qué no se actuó antes, por qué no se intervino sobre la crisis, sobre las primas de riesgo, porque vemos cómo finalmente no tienen nada que ver con el nivel de endeudamiento de deuda pública sobre el PIB. Tenemos ahora unas primas de riesgo con un nivel de 100% sobre el PIB de deuda pública. Perfectamente asumibles. Y, sin embargo, en aquel momento, con una deuda pública creciente, decidieron no intervenir. Explíquenos qué pasó allí dentro. Porque lo que va a pasar a futuro, bueno, nos interesa, pero nos gustaría, porque lo que estamos investigando en el pasado, nos gustaría que nos diera su opinión como persona implicada en primera línea en aquel momento y en aquella institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.